Hablan de ese humo, de ese gas que despedían las coladeras, incluso llamas. Hay personas que hablan que salían llamas. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno, si ya había cometido la aberración de haber aventado la gasolina al drenaje, sin importarle nada a lo que pasara? O sea, eran funcionarios del gobierno los que tenían que controlar ese líquido. No lo hicieron. Sí, sí, no fue un sabotaje, ni fue un sicarios, ni fueron grupos locos. Fue el gobierno, punto, ya. ¿Para qué le hacemos algo? Que además ni han pagado lo que hicieron. No, ni lo pagarán nunca. Porque ni siquiera los que ya se fueron y los que siguen aquí, no ha habido una sola autoridad de gobierno a ningún nivel que haya sido capaz de pedirnos perdón a todos los que nos dañaron. Gracias. Gracias.